Leyista Viviana Veloz, quien precisamente es la interpelante de este juicio político. Ya la vemos conectada. Cada segundo que pasa, no se diga a días, se escucha que los vocales del Consejo de la Judicatura continúan usufructuando de su posición y poder. Cada uno sabe, y el país lo sabe, que si los vocales del Consejo de la Judicatura no son censurados, no será porque falten pruebas, colegas legisladores, sino porque una vez más prostituyeron su función. Ustedes, colegas, lo saben, que aquí, en los pasillos de la Asamblea Nacional, han existido ofertas de notarías, direcciones provinciales, gobernaciones e inclusive magistraturas. Cada vez salen nuevos audios que demuestran cómo los vocales de la Judicatura que son cuestionados han creado un entramado repulsivo que pone a la justicia a su servicio y su propio beneficio. Pero sobre todo, cada día se siguen cometiendo atropellos, ilegalidades y actos de corrupción en el Ecuador y dentro del sistema de justicia. Por favor, señor presidente, pido le autorice a secretaría unas imágenes y un video que he enviado para que reproduzcas. Señor secretario de paso, por favor. La legisladora Viviana Veloz ha pedido al secretario general que por favor le autorice para transmitir un video. La legisladora en su intervención también ha manifestado que los vocales usufructúan de su poder y del país. Procedemos con la reproducción. Esperemos que pueda ya solventarse esta falla técnica para que se pueda reproducir el video solicitado por la asambleísta interpelante de este juicio político, la legisladora por Santo Domingo, Viviana Veloz. Con esta sería ya la décima intervención en esta sesión que se conoce el informe de posturas de la Comisión de Fiscalización dentro de este proceso de sustanciación de este pedido de juicio político en contra de la expresidenta del Consejo de la Judicatura y de tres vocales a quienes se los acusa de incumplimiento de funciones. Recordemos que es en esta sesión también en donde se tomará una decisión, ya sea del archivo de este trámite o para que éste también pase y se conozca en el pleno de la Asamblea Nacional. Ya vemos que al parecer se ha solventado este problema técnico, no todavía, para que se pueda proyectar este video solicitado por la asambleísta interpelante Viviana Veloz. Vamos a nombrar el corte nacional, al menos a 20 personas. Y ahí sí, ya suena. Ya suena. Entonces, estoy pidiendo financiamiento. Esperemos que salga bien, pero yo no quiero irnos más de la de mediados de junio o ya, o sea, ya que convoquen. Porque no voy a pasar a pedir a mi 10 en diciembre y estar recibiendo jueces y con jueces. Ahí está. Se ha terminado este video donde se podía escuchar a uno de los vocales del Consejo de la Judicatura que fue un video solicitado por la asambleísta Viviana Veloz. ¿Algo más, señor secretario? Señor presidente, tenemos unas imágenes además que han sido remitidas por la asambleísta Veloz. Asambleísta Veloz nos ayuda activando su micrófono, por favor. Estamos de la espera. Muchas gracias. Se me había apagado el micrófono, creo que por parte de secretaría. Las imágenes y los videos que se han proyectado en este momento, la imagen del Latin Barómetro, indica que el 83% de la gente en nuestro país no cree en la justicia. No cree en el presidente de la República. Y la inseguridad, colegas legisladores, que vivimos hoy en día, sin fiscales, sin jueces, sin defensores públicos, sin papel para imprimir, es solo un pálido reflejo de cómo se encuentra la función judicial. Claro, sin dejar de lado la carente implementación de una política pública real por parte del Ejecutivo, que como gran cosa quiere plantear una consulta popular con temas de seguridad ciudadana en el país. Señor presidente, le respondo y nos ahorramos al menos 43 millones de dólares. Sí, los ecuatorianos esperamos que usted desarrolle políticas públicas efectivas y eficaces que tutelen nuestros derechos. Lo obvio, no se pregunta. Pero eso no significa que otra vez vamos a caer en la trampa de la consulta, porque con actuaciones como la suya y de sus adhonores y actuaciones como las de esta asamblea, el país va a decir fuera a todos y que nos vayamos todos a la casa. Este pleno está obligado a conocer y resolver acerca de si continuamos o no con este juicio político a los vocales de la judicatura, ya que el presidente de la Comisión de Fiscalización se encontró con el rechazo de seis legisladores que no comparten su criterio para archivar este proceso de juicio político. Un informe sesgado por vendetas políticas permitió y dio rienda suelta también a casos judicializados y sentenciados que nada tienen que ver con el incumplimiento de funciones de los vocales Murillo, Morillo y Barreno y la expresidenta María del Carmen Maldonado. Para quienes aún no lo tienen claro, no estamos juzgando a los anteriores consejos de la judicatura o a la justicia desde que inició la vida republicana en el país. Se señaló y se probó que existió y aún existe incumplimiento de funciones por parte de estos malos funcionarios. El legislador Villavicencio ha denunciado incluso actos que manchan aún más el accionar del Consejo de la Judicatura y eso aparentemente sí vale, pero una sentencia de la Corte Constitucional emanada por el máximo órgano de administración de justicia constitucional que declara la inconstitucionalidad por el fondo a su reglamento y como consecuencia de bienes en ilegal. Un concurso que por cierto le costó la plata a los ecuatorianos votada en un concurso mañoso. Ahí no se encuentra incumplimiento de funciones. Eso sin contar con las más de 100 pruebas testimoniales y documentales que se presentaron en la etapa correspondiente. Pruebas hay, colegas legisladores, pero lamentablemente para quien preside la comisión de nada sirvieron. ¿Por qué será? No sé. Esta es para mí, colegas, la primera vez que intervengo en política y cuando encuentro actuaciones como las de los vocales del Consejo de la Judicatura no hago otra cosa que sentir decepción. Por eso la gente dice que en política todo puede pasar y que aquí en esta asamblea se tuesta granizo. ¿Acaso no nos avergüenza a nosotros los audios que escuchamos? Aquí todos sabemos que han incumplido la constitución y en la ley, pero en lugar de actuar con coherencia están calculando. El país sí sabe la vergüenza que es la justicia. Mientras aquí se calcula en esta asamblea, el país sufre las consecuencias de las actuaciones ilegales del Consejo de la Judicatura, de su falta de capacidad para nombrar fiscales, jueces y defensores públicos, aunque sí se prestaron para las venganzas y consignas políticas y destituyeron ilegalmente jueces de la Corte Nacional y nombraron a dedo a otros. Y eso nos va a costar al país. Es decir, hay incluso consecuencias de sus ilegalidades, de las ilegalidades de los vocales de la Judicatura. Pero es lamentable que el presidente de la Comisión los haya absolvido en ese informe. Espero que esta asamblea demuestre que no es una feria y autorice el enjuiciamiento y demostraré el día del juicio su incumplimiento con el sustento y con las pruebas. Además de este informe que para mí es sesgado, da pena ver también cómo se tapan los ojos y no hay peor ciego que el que no quiere ver. No le sirvió de nada la sentencia de la Corte Constitucional. No sirvió el informe emitido por la Contraloría General del Estado. No sirvieron las resoluciones del propio Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio puesto por ustedes. No sirvió el informe de la Contraloría General del Estado que era vinculante y obligatorio. No creyeron tampoco en los informes de la Dirección de Asesoría Jurídica del mismo Consejo de la Judicatura. No fueron suficientes los pedidos de la señora Fiscal General de la Nación exigiéndose realicen los concursos para cubrir la necesidad de más de 400 fiscales. Tampoco les bastó que la Comisión Nacional Anticorrupción que por cierto es anticorreísta haya denunciado la falta de transparencia seguridad jurídica en el proceso de selección de jueces de la Corte Nacional y que se haya retirado de la vendría. Como interpelante afirmo que los vocales del Consejo de la Judicatura incumplieron funciones. He demostrado hasta la saciedad sin dejar duda razonable y ninguno de ellos podría decir que agregué temas del proceso que no eran parte del juicio político porque hoy como toda mi vida actué con coherencia, con prudencia, objetividad y lealtad procesal. Fueron ellos con sus actos quienes nos entregan más elementos para pensar sobre su probidad y sobre su aptitud. Es nuestra responsabilidad política, colegas, como fiscalizadores de los actos que mandan del poder público darle una respuesta al Ecuador. Señoras y señores asambleístas, no sé si han hecho caso omiso a varios documentos suscritos por varios grupos de abogados, notarios, ex jueces, organizaciones de notarios, fiscales, trabajadores del consejo de la judicatura, extrabajadores del consejo y un innumerable grupo de personas que rechazan las ilegalidades y negociados que vive en el consejo de la judicatura. Todos ellos piden justicia y cuentan los días para que cambie este sistema corrupto en el que vive la función judicial. Han dicho que si apoyamos este juicio político los correístas se tomarán la justicia y luego no saben cómo explicar por qué hay unos suplentes y la forma cómo se nombran los vocales que está en la constitución en el artículo 179 y que los suplentes fueron designados por el consejo de participación ciudadana y control social transitorio herencia del truquillato. Colegas legisladores autoricen en este juicio y luego me permitiré demostrar los fundamentos de cada una de mis aseveraciones. Salgamos del cálculo político el país es más que correístas y anticorreístas y la situación de la justicia nos obliga a que actuemos con coherencia la coherencia que es el actuar de las personas serias de las personas responsables de las personas que actúan y trabajan con transparencia con responsabilidad con objetividad por el bien del país con sensibilidad con dolor por lo que pasa en la justicia en parte que es culpa y responsabilidad de los vocales del consejo de la judicatura incluso la violencia y la inseguridad que hoy nosotros vivimos en las calles hoy más que nunca ustedes tienen el poder en sus manos para cambiar el rumbo del país y sobre todo colega el pueblo observa su proceder en esta votación y en la de la próxima semana y así tarde que temprano sabemos quién se vendió y quién dio la espalda al país y sobre el audio de Juan José Murillo y Ruth Barreno donde intentaban interferir por pedido de Guillermo Lazo de obtener un fallo a favor de la señora Guadalupe Llori para sostenerla en el parlamento esa es una clara violación a la garantía de la independencia judicial y una de sus principales obligaciones es velar y garantizar que se respete esta independencia y al no hacerlo esta acción claramente constituye un claro incumplimiento de funciones colegas en cualquier país democrático es más que mérito y prueba suficiente para proceder con un juicio político y censurarle de destituirle esta clase de actuaciones y de audios que se han revelado y en cualquier democracia donde existan medios independientes ya habría significado un terremoto mediático pero aquí en el Ecuador estamos cayendo en estas acciones y naturalizando la corrupción tanto que nos reímos de nuestra mala suerte y ya sé que van a decir los audios no son no son materia de este juicio político sí no están dentro de este proceso porque se revelaron después de haberlo presentado pero constituyen mérito suficiente también para que esta gente sea censurada sea destituida y sea separada de sus funciones y no sólo eso no sólo tienen que ser sujetos de este control político dentro de la asamblea sino que también deben ser denunciados en la Fiscalía General del Estado porque las denuncias de corrupción no vienen sólo de ahora nacen desde el año dos mil diecinueve cuando María del Carmen Maldonado y Ruth Maribel Barreno pretendían vender las notarías a ciento veinte mil dólares denuncia que se encuentra ya en la Fiscalía General del Estado y que desde esa época se ha quedado guardada en el cajón de la señora Fiscal General de la Nación estos actos de corrupción también tienen que ser sancionados por la vía de la justicia ordinaria en el ámbito penal con todo el rigor de la ley caiga quien caiga culmino diciéndoles compañeros que no podemos dar la espalda a las necesidades de la gente y que este es el primer paso para recuperar la institucionalidad del sistema de justicia muchas gracias Asambleísta Manuel Medina tiene la palabra en estos minutos se prepara entonces para intervenir en este pleno de la Asamblea Nacional el asambleísta Manuel Medina corresponde a la intervención número once décima primera intervención en este proceso de Andalucía